Si quieres una batalla, ¡tengámosla! Squirrel, muy bien. Gracias. Squirrel, Squirrel. Por fin ha despertado. Es el Pokémon más poderoso. Mewtwo. Ese es tu nombre. El reino de Mewtwo pronto comenzará. Han sido elegidos para unirse a una reunión muy especial. El más grande entrenador Pokémon del mundo nos invita. El mejor entrenador del mundo. Me espera del otro lado. ¡Tenemos que llegar! ¿Qué es eso? Usamos el ADN del Pokémon más raro de todos para poder otorgarte la vida. Si los débiles humanos continúan gobernando este planeta, terminarán por destruirlo. ¿Quién combatirá contra mí primero? ¡Ay no! ¡Ya me dio mucho miedo! Eso es un reto. Puedo ver que sí sabes llevar una batalla. ¿Vego? ¡Vego! 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 ¡Vego!